¡Hola! Yo no sabía que iba a venir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Venga, te siento aquí, ¿no? Bienvenido Emilio, ¿cómo estás? Muy bien Mirale, estupendo, está encantado Bueno, yo sí que está más guapa Bueno, estas camisas están bonitas Sí Es una marca que está trabajando tu hija, ¿verdad? Sí Que han hecho ellos, que la están promocionando El capote Se llama el capote, la verdad es que es muy bonita El capote, sí El capote, sí, sí, yo le he oído decir ¿Verdad? Carolina, que estés... Ahí están los hijos escuchando De bienvenida Emilio, si te parece os vemos cantar juntos Bueno Vamos a ir Grave para un disco que está haciendo, que ha hecho ya, que está en la calle Una canción que creo que es una de las canciones más universales y más antológicas que hay en este país Ese amigo mío se llama Emilio José Pero yo la quiero así, distinta, porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el mar antial Soledad y soledad Que te encanta, Carolina Que le decís que además Y que generosa eres, de verdad ¿Yo? ¿Por qué? Sí, porque sí, porque eres de estas amigas que todo el mundo quiere tener y que yo afortunadamente tengo Te tengo, ¿no? Porque sí, nunca dices que no, los amigos Siempre estás ahí, maravilloso poder tener ese disco grabado ya que queda para la historia Pero es que los amigos me dais mucho también Yo creo que... Claro Y además yo estoy en la edad del placer y de la amistad Entonces, yo hago las cosas porque me apetece y por los amigos Si un amigo me pide algo, yo lo hago Entonces, ¿cómo no voy a hacer algo contigo? Si además es un disfrute Tú pídeme lo que quieras, pero yo también Yo también Ya me llevas dando muchos años muchas cosas La verdad es que tenemos una relación de amistad preciosa Y para mí cantar esta canción fue un gustazo porque es una canción bellísima Emilio, tú tienes canciones muy bonitas y esta es la que más conoce la gente Pero otras muchas que la gente no me gusta Hay una serie de canciones, María Teresa, que se quedan ahí ya Y que todo el mundo pide... Te pide siempre lo mismo, Soledad, como si no hubieras hecho... Claro, eso es... A la vez es un éxito y es una condena Claro Oiga, que quiero cantar otra cosa Exacto Claro, pero también tiene una canción Ella en la presentación te lo decía ahí Una de las canciones más universales que tenemos Porque... ¿A cuántos idiomas ha sido traducida Soledad? Muchos, muchos Muchos, muchos, no sé, no recuerdo, pero muchos Alemán, francés, inglés, inglés, no sé Ana Moscuri solo Sí La grabó en tres o cuatro Cierto, lo ha cantado en griego y en español también Muy bien, además, Ana Moscuri Pero hay muchas canciones que ha cantado Emilio José, que ha compuesto ¿Te acuerdas? Ni contigo ni sin ti, tienen mis malos remedios Contigo porque me matas, sin ti porque me matas Nuestra playa Nuestra playa también ¿Con qué te lavas la cara? ¿Con qué te lavas la cara? No, 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 eso no hay Con qué te lavas la cara, que siempre te huele bien Con qué te lavas la cara, que siempre te huele bien No, también te está Me lavo con agua clara y yo ponlo de paso Me lavo con agua clara Pero eso fue una canción que yo no... Una popular, una cosa popular Sí, exacto Tú has hecho muchas cosas de ese corte En la época de las canciones de verano Pues de alguna manera la compañía de discos quiso hacer Convertir un éxito del verano Y me lo dieron para grabar en la canción popular, efectivamente Y bueno, a mí me hace mucha gracia, pero no me gusta mucho, la verdad Pero es que lo decías para meterse con él Sí, sí, pero bueno Pero ha cantado a los poetas, ha hecho muchísimas cosas Hombre, sí, lo de los poetas andaluces Quizás sea uno de los discos que más me gusta Salverti, ¿no? Sí, Rosales, Salverti Y ahora, y hay un segundo volumen, ¿no? Quiero hacer uno, pero ahí estamos por las pelas y tal Es muy difícil esa hora, ¿no? Está complicado Vosotros que sabéis mucho de esto Y además él tuvo el problema, tiene el problema De que grabó con un sello que acabó quebrando Y los derechos... Quedan dos o tres sin quebrar Y los derechos están por ahí despedigados Y es muy difícil de ver Es un problema, la verdad A mí me gustaba mucho campo herido, ¿te acuerdas? ¡Ay, campo herido, campo herido! Sí, señor, mira cómo se la sabe Ahora me voy a saber Por el surco por la sala Por la sed de tus raíces Por la tardía otoñada Por un agua que no escuches Cántala, no la escuches Cántala, cántala Un poquito, un apunte Un apunte, un apunte Porque después de Soledad Yo creo que tu mejor canción esta La vecina bonita Mira que tu novia guarda A que un día te decidas Para llevarte en su jaca Porque le sangran las venas Que cantaron la esperanza Y era Hombre, fue una canción Una canción de estas también que quedaron ahí Como Eja del aire Puerto Pescador También, ¿no? Ay, Puerto Pescador Echa un poquillo Por favor Que hay otra de mis favoritas Aquella era decir Quiso que el amor sintiera Como ella lo viera Y en su soledad Cuentos, malos y cuantos A la niña sola no podría olvidar Es que tengo tantas que no me acuerdo de las letras Sí, pero esta es preciosa No me extraña nada Esta es de la más bonita Tiene un peligro porque son suyas, ¿eh? Yo no me acuerdo de las que no son mías Que son casi todas Y hay veces que ellos Ellos saben perfectamente Que me pongo a cantar Y en mitad de un concierto De pronto digo Y al final me dicen ¿Qué es lo que has dicho ahí? Digo, pues no sé Porque se me va la letra Con una facilidad ¿Pero que suele estudiar mi vida? ¿Tú te acuerdas de todas las letras Cuando los conciertos? Yo, por ejemplo, no me acuerdo de Yo hago una función Durante un año y medio Y luego no me acuerdo de nada Yo ahora que voy a empezar a hacer otra vez Otra función ¿Qué vas a hacer? No sé si tengo que decirlo o no Ah, vaya por Dios Pues sí, voy a hacer No, se vaya a estropear ya por mi culpa No, no se estropea nada No, ya se sabe, ya se sabe Voy a hacer un año de gira Por fin una gira por España Que tenía muchas ganas Para cerrar mi ciclo de musicales Con mi personaje favorito Que es Elisa Doolittle ¡Ostras! ¡My Fair Lady! ¡My Fair Lady otra vez! ¡Qué bien! Así que me voy a tener que aprender otra vez El personaje Quería hacer como un cierre de ciclo Con los musicales ¡Qué bonito! Me gustan mucho Pero exigen mucho tiempo Mucha dedicación Estar aquí en un sitio Y la verdad es que me da pena No hacer ninguno más Entonces dije Voy a decir Bueno, no adiós Porque lo de los adióses No me gusta nunca Siempre digo hasta siempre Pero voy a hacer algo Que tenga Y que disfrute mucho Para llevarlo Porque está fenomenal No, de momento no El maestro ¿Qué les parece? Eso nos parece muy bien Además Juega con ventaja Porque me parece que lo va a dirigir Jaime Sí Bueno, eso es caballo ganador Ese es mi director talismán Jaime es un fenómeno El que me enseñó a estar con un escenario Desde luego Es un fenómeno ¿Y tu pareja? ¿Quién va a ser? Mi pareja estoy eligiendo Que también lo que quiero Lo que quiero es muy arriba Esa pareja Estoy haciendo un casting Así que los que estén libres Es que tengo una edad decente Que se va a encantar Que venga Yo tengo hecho ya ¿Así? Sí Ahí tienes a Emilio José Ahí tienes a Emilio José Estás tú, querida Paloma Formáis una pareja estupenda Un ejercicio de memoria Yo con Emilio voy al fin del mundo Algo haremos Lo que pasa es que No, no, no Vamos a matarnos tampoco, eh Venga Un poquito más alto Un poquito más alto Un poquito más alto A ver, uno, dos y tres Tanto cien Tanto tiempo Tanto tiempo Disfrutamos este amor Nuestras almas Se acercaron tanto así Que... Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí Falta miedo No, no, no No... Don't pretendo... No pretendo... No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa pueda pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor en la eternidad, pero ya tal como aquí, en la boca llevarás amor a mí. Lo has dirigido muy bien, muy buena directora. Lo has dirigido muy bien, perdonadme. Vaya, me ha tocado cantaros. Bienvenido, bienvenido. Bien hallados otra vez. Muchas gracias. Nada, me ha encantado estar aquí con vosotros. Tengo un encarquito también. A ver, cuéntame, lo que tú digas. Yo cuando era pequeño aprendí a tocar la guitarra con canciones de mucha gente. Y en casa había algún disco y alguna recuerdo. Me han puesto a prueba. A ver qué tal ando de memoria a los 40 años. Vamos a ver. Nadie sabe de dónde vienes, ni la fuerza que te mantiene, pero todos hablamos siempre de ti. Y cuando todo empieza a caer, eres la única salida. Vida, vida, vida. Gracias por vivir. Muchas gracias por estar aquí. He aprendido a entender contigo la sonrisa de un enemigo. Porque todo a tu lado puede ser verdad. Cuando la tristeza es azul, tú la vuelves colorida. Vida, vida, vida. Gracias por vivir. Muchas gracias por estar aquí, Paloma. Muchas gracias por estar aquí. José Ramón, locutor que fue de los 40 principales. Empezamos igual, ¿no? ¿Eh? Empezamos igual. Y mi tío José de Mocedades recuerda alguna entrevista que yo creo que Paloma les hizo en los comienzos, ¿no? Sí. Y bueno, pues te manda muchos besos también. Y luego pude cantar con ellos también en el disco de 20 años, como con Gloria. El Maite Chumía, que fue un momento precioso porque tener esas voces ahí, diríamos, de esa forma coral es emocionante. La voz emociona mucho. Yo te oigo cantar en vida y es una canción distinta. Porque cada canción es con la emoción que se siente y que se canta. Entonces, de pronto la canción nace otra vez y sigue emocionando. Así que muchas gracias por estar aquí. Paloma, te han venido las lágrimas a los ojos cuando has oído a Tancho cantar. ¿Qué te ha venido a la cabeza? ¿Qué te ha venido? Para empezar, yo lloro mucho. Entonces, ya lo aviso para que nadie se extrañe. Si yo esta noche he suelto como la vez pasada y como... Por eso yo no voy a ningún lado porque lloro mucho. Y me da mucha vergüenza y me da mucho pudor. Pues me viene... Es una canción bellísima por muchas razones. Ella en sí es un poema a la vida, a la tolerancia. He empezado a aprender contigo la sonrisa del enemigo. Qué bonito. Cuando la tristeza es azul, tú la vuelves colorida. O sea, es un canto a la vida. Que yo justamente saqué cuando la vida de mi casa se estaba yendo en una parte importante. Ahora he vuelto a hacer vida y la he hecho mi hija en este disco, en Amolá. Y ella que vivió esa etapa perdiendo a su padrino y sintiendo el dolor en la casa. Me dijo, mamá, yo quiero hacerla, pero quiero que sea una canción alegre. Porque vida es una canción muy alegre. Y ha hecho una versión tan bonita, tan alegre. Como para bailar, como para que los niños jueguen con ella como si fuesen muñecos. Entonces, y ella misma cuenta, en un making of que hemos hecho, que ella también cuando empezó a recuperar esas canciones, sobre todo esa canción, lloraba en el piano. Entonces, son muchas emociones. Entonces él viene y te la toca y te la canta de esa manera. Y una que suena sentimental, pues empieza a juntar recuerdos y emociones y no me caben. Esas emociones son muchas porque además cuando tú estabas presentando esa canción en televisión española, bueno, tuvieron que parar muchas veces la grabación. Las lágrimas te venían a los ojos. Tú estabas acordado. Ella no lo ha dicho, pero bueno, lo puedo decir yo. Acababa de perder a un hermano en un accidente de aviación. Y a mi cuñada y a mi hermana. Y a tu cuñada y a tu hermana. Y a mi hermana también. Y tú tenías que estar ahí reponiéndote con una canción tan hermosa como esta, Vida. La vida es así, ¿no? La vida es así. Ayer me preguntaban en una entrevista que también un poco lo que pasó con Evita, etc. Yo creo que no es que seamos masoquistas los artistas. O que pensemos que el sentido del deber está por encima y que no importa nada. No, es que realmente el escenario para nosotros es una vía maravillosa de canalización de emociones. Entonces, si yo no tuviera el escenario en momentos duros de mi vida, yo habría sufrido seguramente muchísimo más y de peor manera. Entonces, en el escenario tú canalizas todo eso, es una catarsis, comunicas tu emoción y tu sentimiento a la gente. Cuando es alegre, es alegre. Cuando no, es triste. Muchos de los que están aquí han venido a muchos conciertos y saben lo que significa compartir emociones. Y yo creo que eso es un privilegio. Ojalá todo el mundo, cuando tiene un dolor, pudiera tener un escenario. Seguramente el dolor sería más llevadero. Qué bonito lo has dicho, Paloma. Yo le decía a José Ramón y también le digo a Íñigo, teniendo a Toncho aquí, que hemos vivido la etapa de oro de los cantautores, ¿no? Pero los cantautores nunca mueren, ¿no? No. Gracias por ver el video